Bueno, estamos aquí y vamos a probar lo hermoso Quiero ver esto, por ejemplo, me ataca y la wea va solo a atacar Está rajo, ¿no? A ver, contra el sistema está grabando, está con esta Pero como que actúa solo, ¿no? Es una wea entretenida No tengo para qué decirle que me haya atacado O sea, si yo traje una wea, la iré a matar Es obvio, ¿no? No me acabe A ver Ahí, me fue a Oscar Solito, ¿eh? Ahí está Ahora, ¿qué pasa si yo ataco a los...? Lo persigue, ¿cachai? ¿Qué pasa si termino el talento? Esto es Oscar Solito, ¿no? Qué rico, ¿eh? Están bacanes los sum Los dejamos un pocillo PRL Van a durar 25 mímicos La spell va a tener unos... 30 minutos de demora Y, bueno, así Vamos a retirar a nuestro... Con su madre Podemos atravesarlo también Para el cual le dejó así ¿Verdad? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno Mira como tanquea, bueno, un perro la wea Está atacando solo, bueno, o sea, mira, mira Es como bueno la experiencia, ¿no? La wea mata por mí, ¿eh? Está bueno, así que... Puta, ahí en el control está bastante bueno Bastante interesante Vamos a volver acá con una vez más adelante A ver... Vámonos Ok Oh Oh, ¿por qué no puedo tirarla? Ahí sí Ahí sí Bueno Bueno, se los vamos a aliviar Oh Y nos trapeamos con él Bueno, ahí Ah, mientras él hace su pega ahí Entretenido bonito Lo vamos a curar Ah Le vamos a dejar acá un fuerte Le vamos a... Esa izquierda Está en mala posición, mi coche Esa izquierda Esa izquierda Pero... Ah Vamos a... Mira ahí fue a buscar a la otra Ahí está terrible Ah Tengo la wea más así Uy, me van a matar, wea Me van a matar, wea Me van a matar a mí Me van a matar Ah, lo van a matar, wea Lo dejámoslo correr, wea Si no se va a morir Yo creo que se murió, wea Jajajajajajaja Bueno, la wea igual tanquea como perro Pero se nos murió Y... Nada, pues ahí que voy Jajajaja Bueno, era parte de la idea Oh, ¿por qué lo puedo tirar? Uy, tampoco Y es así Bueno, está bastante acá Jajaja El zoom tiene como su... Su propia... No sé, es inteligencia Así que, nada, pues aquí muy rápido, ¿no? Vamos a poner la retaja Estoy sincerte Si no, sin escalar Si no, sin escalar Si no, sería un poquito más fácil Pero es como tener jugo divina Bueno, ahí vamos a ver cómo se da la evolución de todos Este era el video básicamente Y para comprobarse en verdad no tenía 7 Y lo vea Así que, nada, pues Estamos viendo el funcionario Vamos a ver así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!